¡Eso! ¿Qué tal gente? Y bienvenidos a Grounded, vamos a darle cañita. Hoy tengo un setup no nuevo, pero sí que le cambié un poquito las configuraciones al micro, etc. Tuve que reinstalar Windows e instalar todos los programas de nuevo, incluido el OBS y todo lo demás. Así que si me veis extraño y diferente, o bueno, espero que todos os oigáis y se vea bien, evidentemente lo he comprobado, así que no debería haber problema. Pero bueno, os aviso por si acaso. Vale, la idea básicamente de hoy es, bueno, quiero hacer mi arma nueva y para eso necesito acercarme a toda esta zona, que además también tenemos un chip. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través del muro, ¿no? Ya tenemos un acceso por esta zona, así que por aquí me acercaré. En vez de construir nada, hombre, podría tirar una tirolina hasta este sitio y poder acceder directamente, eso también podría hacerlo, ¿eh? Puede estar Togua Podemos hacer eso, ¿eh? Voy de una neta que dar vueltas, eso podría estar bien. Y bueno, es que las piñas que necesito están por esta zona. No sé qué coño hay. ¿Habrá un árbol gigante a sumo? No lo sé. Vamos a echar un ojo por si acaso. Os lo dicen desde aquí. Pues no parece que haya un árbol especialmente grande, pero yo qué sé. Si la rama llega tan lejos como parece, hasta nos vendría bien... Tener una tirolina ahí, iba a decir. Pues sí, nos vendría bien acercar. No sé por qué hay piñas ahí, pero ahí están las piñas. De eso estoy seguro. Así que bueno, nos vamos a hacer la tirolina, evidentemente. De hecho, tengo todo para poder hacerla. Voy a ir subiendo los palos. Y bueno, reparar, comer, etcétera, que eso ya lo sabéis, que es lo siguiente que vamos a hacer. Son ahora mismo las 18 y 16. O sea que vamos a ir de día a primera hora, que nos va a dar tiempo de sobra a construir y a de todo. Tan larga la escalera que se me echó de noche subiendo, ¿eh? No, pero he bajado por más ingredientes. Bueno, vamos a construir. Lo primero, esto, el anclaje de tirolina. Construir, lo vamos a poner mirando directamente hacia donde queremos ir, como no puede ser de otra manera. Que va a ser ahí, ¿vale? Y lo vamos a ir rellenando ya, ¿no? Tengo aquí el barrito y tengo los seis... Bueno, seis. Tengo cinco. Ahí estará. Y solo me falta uno. Perfecto. Bueno, esto... Espera, no, todavía no. Bueno, quiero salir de aquí. Se hacía así. Joder, acepto que no construyo tirolinas, tío. Que ya no sé muy bien cómo se hacía. Bueno, lo voy a mandar cerquita del zumo, ¿no? Es la idea. Ir por allí. Ah, también un casete y todo. Guay. A lo mejor incluso... No, por allí no, ¿no? Porque no sé muy bien qué es lo que... Bueno, el castillo gordo. Bueno, no sé. Quizá al caseto, ¿no? O al casete. Perdón, no al caseto. Al caseto donde la zona del zumo puede ser un buen sitio. No hay nada que le interrumpa. Y está cerca de dos biomas. Digamos que eso es uno y este es otro bioma. Pues está cerca de otro. Aunque allí, justo en la esquina... Y que estaría más centrado. Aunque me da lo mismo. Realmente esto está al lado. Nos vamos a ir para allá. Seguramente haya para... Haya dientes de león por aquella zona. Es que no puedo acercarlo más y no puedo verlo bien. Pero vamos, imagino que sí que va a haber dientes de león. Así que no hace falta... O tallos, ¿no? En realidad. Así que no hace falta llevarse nada más. Y nos toca viaje, gente. Nos toca darnos un paseazo bastante potente. Vamos a bajar por aquí. Y... Otro más. Para pillar algo de beber. Algo de comer. Curarme. Que es buena idea también curarse para no morir. Y irnos de paseo. Irnos de paseo por aquella zona y poner un nuevo enclave. Tengo por aquí nueve que tengo sobra. Y catorce. Perfecto. Bueno, catorce no. Tengo quince. Quince más otro. Y aquí se están haciendo varios, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, una pregunta. Tengo yo para reparar mi propia armadura. Esta de aquí. Reparar. ¿Sí? Reparar. Sí. Vale, tengo la antorcha. Voy a llevarme el casco. Está en el otro lado, que cambié el equipo de zona. El casco estaría por aquí. ¿Vale? No me lo voy a poner todavía. No lo necesito. Me estoy llevando el hacha. Me estoy llevando el arco. Muchas cosas rotas por aquí, me parece a mí. Muchas, muchas cosas rotas. A ver, reparar. No hace falta repararlo. Esto no voy a tener, porque necesito las hormigas negras y no hay. El casco este yo creo que te podría dejarlo ya, ¿verdad? No conozco la zona ni nada, pero... Tampoco voy a farmear una cosita, no llevarme el casco. Pero creo que se va a quedar aquí. Ahí está. Vale, me llevo la pala, me llevo agua, me llevo una comida. No es mucho, pero bueno. Nos va a poder curar. Voy a ver si me puede hacer una curación también. A ver, una... De hecho, hace cinco. Cinco directamente. Nos bajamos las curaciones del inventario y nos curamos. Bueno, necesito piñas, está claro. Vale, gente, pues... Nos vamos. Llevamos todos los ingredientes para... Bueno, nos vamos, pero por la piel olina. Llevamos todos los ingredientes para poder acabar allí, en aquella zona, y poder investigar todo a ver qué es lo que tiene para nosotros. Bueno, ya estamos aquí acercándonos. Es de día, he dormido, he comido, bebido, etcétera. Porque, bueno, mejor de día que de noche, evidentemente. Y mira, ya vemos aquí hormigas negras pegándose con hormigas rojas. O hormigas de fuego, creo que eran. No hormigas negras. Pero bueno, aquí están. No son nada nuevo. Y eso se ha matado un weevil, cabrón. Casi puedo ir a robarle, pero no me quiero pegar con nadie. Aquí hay un montón de helechos, diría yo. O sea, que son mogollón de tallos preparados para nosotros, supongo. Voy a acercarme a ver qué me dan. Esto, exactamente. Ah, son dientes de león. Ah, pero es que está entre todo el diente de león. No, esto. No le puede pegar ni nada. Supongo que es súper diente de león y ya está. Zona para pillar tallos a lo puto loco. Me gusta. Bien, y ya estamos acercándonos casi al punto en el que yo quiero colocar la tirolina. Pero todavía no hemos llegado. A ver, nos queda un ratito. Aquí hay un farol, que esto sería en un futuro... ¡Hostia, mira! ¡Ah, qué guapo! Bueno, a ver, qué guapo, que parece que estaba en combate, tío. Ha sonado ahí musiquilla, pero no. Y como que aquí ha muerto alguien, ¿no? Algún gato o algo así. Una cochinilla. Aquí ha muerto un gato, tío. Seguro, ¿eh? O tiene pinta de cabra más que de gato o de oveja. Alguna movida así. Voy a intentar robar un par de setas para comer. Que me he traído una comida y... ¡Hostia! ¡Burri! Eh, qué movida era eso, tío. Era una... Es cara abajo, ¿no? Gigante o algo así. Ven aquí, ven. ¿Cuánta vida tienes y cómo te llamas? A lo mejor ya lo tengo marcado, ¿eh? Tiene pinta. Tío, pues me ha asustado un poco contigo, ¿eh? Mira, lanza movidas, peloteras. Vale, vale, vale. ¿Una cueva? What? ¿Uno es una crisálida, tío? Crisálida, atacar. Uh, no lo sé, ¿eh? Sí, ¿no? Crisálida a nivel 3, talar. Vale, trocitos de crisálida. No hay. Solo uno, dos. Que no vemos nada, tío. ¡No! ¡No! ¡Error! ¡Era tuyo! ¡Lo siento! ¡Hasta luego! Tío, que tú tienes que hacer... Mira, mira qué daño hace, chaval. Vale, 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 vale. ¡Ja, ja! ¡Wow! Vale. Qué peligroso el mundo este, ¿eh? Esta zona se nota que tiene bichos fuertes ya. Meten... Mira, la mitad de una vida con dos toques. Creo que es suave, ¿sabes? Muy tocho el daño. No se ha analizado. Piel elegante y móvil de una crisálida. Un poquito húmeda para... Como para utilizarla. Vale. Bueno, lo que tú digas. Hay que analizarlo, sobre todo. Aquí nos salen un montón de referencias todavía para explorar. En plan... Cositas de... ¡Oh! Un coche. Cositas de investigar, pero bueno. Todavía... Todavía no. Está cayendo el... ¡Uy! Qué susto me has dado. Está cayendo el zumo sobre la hoja, tío. Pero yo no sé si lo está guardando o lo está rompiendo o estropeando. Porque como está muy... Ven aquí. Como está muy arriba... Vale. Tarda bastante en hacer el ataque. Mira, se ha quedado tontísima. Ya la hemos matado. Hormiga trabajadora de fuego. Me das todo lo que tengas. Cabeza de hormiga de fuego. Esto no me lo habían dado, ¿no? No. Muy bien. Cositas nuevas, gente. Cositas nuevas. Vale. ¿Dónde hemos dicho que lo hacemos? ¿Lo hacemos aquí? ¿O nos vamos un poquito más...? ¡Anda! Un bonsai. Y da vallas el bonsai. Flipa. Yo no sabía que los bonsais daban frutos. Esto es nuevo para mí. Uy. Esto es completamente nuevo, chaval. Un bonsai que da frutos. Muy bueno. También podemos ponernos aquí, cerquita de lo que es el castillo. Que ya me he recomendado estéis venir por aquí. Pero esto tiene pinta de si hay bosses en el juego. Aquí está uno de los jodidos. Tiene toda la pinta, ¿eh? Porque el castillo mola un huevo. Pero bueno, ya lo veis que... Castillo de Moldork. Moldork. Perdón. Moldork. Vale, hay un montón de mosquitos. Mosquitos que además no me suenan de nada. Mosquito tigre. ¡Hostia! Africano, chaval. Vale. Aquí no queremos estar. Vamos a acabar donde el zumo. ¿Por qué? Pues porque no hay mosquitos. Básicamente. Solo por eso ya merece la pena estar donde el zumo. Además es una buena zona, ¿no? Para venir a pillar movidas. Lo que pasa es que hay que colocar dos tirolinas. Una de ida y otra de vuelta. Porque si no, la vuelta va a ser muy turra. Y la puedo poner muy, muy fácilmente, pues, o justo encima del zumo o al lado del zumo, en aquella zona de la bahía. O de, bueno, de la bahía de la esplanada. Para llegar muy fácilmente a mi casa desde aquí. Así que vamos a poner dos. No solo una. Construir. Tirolina. Plaje. Fabricar. Vamos a poner uno. Vamos a poner dos. Así. Perfecto. Claro, no he traído barro para todo. Entonces, bueno, pondremos la de venida. Así. He traído para todos. Perfecto. Genial. Me encanta. No he hecho el cálculo fatal, pero mejor. ¿Y esto qué es? ¿Me das cosas o...? Suena como si se estuviera rompiendo. Pero me está timando al máximo. Vale. Diente de león. He visto un diente de león aquí escondido. A ver. Diente de león. Pues te he pegado a ti, me da igual. Me parece que llego, pero no. Joder, cómo rompe esto de rápido, ¿eh? Suelta palos. Por favor. Bueno, lo ha cogido así y los ha soltado un poco mal, ¿eh? Pero bueno, quizá podemos ascender por el coche. A ver. Sube. Sube. Uf, aquí no va a llegar ni de blast, ¿eh? No, ni de coña. Sí le mola, ¿eh? Sí le mola. Bueno, me llevo los dientes de león, que son gratis. Y me gusta tener para volar. Y ya está, ¿no? Pues debería haber soltado alguno más. Habrá caído para ahí. Bueno, vamos a montar nuestras tirolinas. Lo que no tengo son suficientes telas todavía para montar los dos cables. Pero bueno, las vamos pillando. Eso es farmear y esperar. ¡Hostia! ¿Habéis visto la legendaria cantidad de muelas que hay aquí? Estáis flipando tanto como yo. O sea, esto es increíble, ¿vale? Tiene que haber un boss por aquí de protección. Alucinante. Pero, oh. Esto es para nivel 3 ya, ¿no? Sí, me he caído, tío. Me la he liado. Esto es nivel 3. ¿Qué pone? Cuarcita Suprema. Flipalo. A ver, la cosa es... Esto es lo que yo buscaba. Madre, me ha costado encontrar un tronquito. A pesar de que el bosque está lleno, no hay ni uno. Vamos a marcar la zona. La puede venir a por más. Ahí es 5. Perfecto. Pero las muelas las tengo que intentar abrirlas de alguna manera, ¿eh? No. Los palos son míos, que te jodan. Me voy. Corremelón. No me acuerdo... Ah, aquí. Vale, vale. Esto es. Aquí estamos. En el coche de Christy. Con el nombre de... Bueno, como se llama nuestro personaje, que no me acuerdo, tío. A ver, estamos justo al lado. Hombre, con 5 no tengo para rellenar una, pero casi voy a dejar rellenada la segunda. Rellenar 2, quiero decir. Esta está. Y esta le quedan 3. Perfecto. Vamos a ver lo de las muelas, ¿no? Que yo creo que hay que pillarlas todas. Y a ver, ¿y por dónde se entrará aquí, tío? Porque... Tiene pinta de que aquí se llega, pero después de una mazmorrilla, ¿verdad? Porque fijaros bien cómo hay un hueco ahí. O sea, que tenemos que atravesar Mordor para llegar a esta zona, chaval. Qué cabrón ese, ¿eh? Cómo te las pone justo delante de la cara. Son 1, 2, 3 y 4 muelas. Supongo que el acceso estará relativamente cerca. No sé ni cuánto ni dónde, evidentemente. Supongo que está relativamente cerca. Así que habrá que buscarlo. Incluso hasta podría accederse desde una piedra que haya que romper o algo así. Bueno, pero por este lado no, ni de coña. No sé. A lo mejor desde el foso del... Del castillo. Pero eso va a estar un poco lejos, a lo mejor, para que sea eso. ¡Hostia, piñas, 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 loco! Espero no necesitar un nivel 3. ¿Eres colega? Esto no, estos son mariquitas negras, macho. Piñas, tío. Hemos encontrado la piña ya por fin. Lo malo es lo que vemos ahí enfrente, ¿no? La mariquita. A ver, agachad... Claro, como he tenido que restablecer el juego, ahora no se mantiene el agachado. Bueno. Nivel 3, tío. Nivel 3. No tengo hachas de nivel 3, ¿verdad? O sea, que tengo que matar a animales de estos para poder descubrir quizá nuevos ingredientes, nuevas armas o buscarlas y ya está. Bueno, yo voy a acabar de construir la estelaraña. Uy, la estelaraña. La estelaraña es lo que necesito. No, las tilolinas. Y a ver si por lo menos tenemos el acceso a la zona y ya nos dedicamos a explorar un poquito todo esto. Y quizá matar a algunos animales para sacar nuevas recetitas. 1, 2, 3. ¿Lo que es? Ah, el tallo de hierbajo. Vale. Bueno, me llevo esto también y me voy de la hormiga. Vengo muerto de correr, ¿eh? Bueno, dejamos aquí montada las tilolinas. Quizá los palos por aquí soltados. Perfecto. Y bueno, vamos a explorar un poquito la zona, ¿no? Antes de irnos. Porque ¿por qué irnos para volver? Si no... Oh, mira. ¿Dónde llega la gota del zumo, tío? Se pega toda la paseada. Vale. Lo primero, mirar el coche, ¿no? A ver qué es y qué tiene. A ver si yo llego aquí al guardabarros. Mira, tenemos una muela de oro y unos caramelos y un pedrolo y de todo hay aquí. Madre, todo el carbón, chaval. O sea, que en el coche de la Barbie van las piedras. No me va a preguntar qué piedras lleva la Barbie, ¿vale? Pero me imagino que todavía no lo imaginamos ya. Esa Barbie, drogadita. A ver, dame aquí la muela de leche. Perfecto. Hay que romperlo con nivel 3. Toda esta zona es de nivel 3. Necesitamos herramientas buenas. Fíjate que la chala necesitamos solo para una de las armas. Más buena realmente. Que sería la de nivel 3 de... Por aquí no puedo subir, joder. Lo he intentado tres veces y no puedo. Lo que sería, ¿cómo se dice? El... Joder. Una lanza. Una alabar te iba a decir, pero es una lanza. Parcita maciza. No la llevamos todo. Dame este cacho que es mío. Y este también. Qué cabrón. Es como me lo esconden, ¿eh? Aquí. Dame esto. Vale. A recoger. Y a recoger todas las piedras. Oye, qué cantidad de materiales me dan estas piedritas, ¿eh? Me encanta. No sé si me dejo algo o sí. Mira aquí. De la primera remesa me he dejado algo. Métate aquí dentro. Y píllalo. Exacto. Vale, gente. Bueno, hemos explorado la parte de arriba. Aquí sí. A nivel 3 no podemos explorarlo, ni abrirlo, ni nada. Y tenemos una tubería aquí que podría llevarnos directamente a que hay algo. ¿No? Hostia. Paraidolia total. Yo juraría que ahí he visto una movida. Seguro, ¿eh? No, evidentemente. Pero lo parecía, macho. Bueno. Vamos a terminar y llevarnos todo esto. Gracias, gracias, gracias. Esto no me lo puedo llevar. Y a ver a dónde nos lleva la tubería, tío. Tengo toda la curiosidad del mundo aquí. Mira, al otro lado hay... Yo creo que esto es macizo. Esto va a ser de nivel 3. Debajo no hay nada, pero bueno, está limpito. Cosa que en el juego no suele pasar. Y esto es nivel 3, claro, evidentemente. Esto no se puede romper. Un muro gigante. Nos estamos acercando ya a la zona del castillo, más o menos. O sea, quiero decir que hay mosquitos. Pero los mosquitos tigres además me dan bastante miedo, porque si los otros son unos cabrones... Estos son unos cabrones y medio. ¡Oh! Mira, una araña. Pero esta es lo mismo, ¿no? Una araña león. Eh, león. Araña lobo. Vale, anda. ¿Eso? Es una luz, ¿no? No parece que haya nada por aquí. Es una luz, tío. Una luz de algo. Tope de población. What? O sea, que si rompo esto va a haber más bichos, ¿no? Supongo. Un poquito de ciencia allí. Otra... Mariquita de esas negras. Eh, no, no. Es una baticosas, tío. Una baticosas. Hay mucho tope de población por aquí. No tengo claro qué es lo que significa, pero... Cuando tengamos una, pues lo rompemos y a ver qué pasa. La baticosas que no... ¿Súper baticosas, me has dicho? Sí, súper baticosas. O sea, que esto es megatocho. Iniciar energía máxima de baticosas. Lo mismo de siempre. Vale. Joder, otra movida de estas. ¿Cómo te llamas? Eres lo mismo de siempre, sí. Ah, que voy con el martillo. Espérate. Mejor así. Oh, me he equivocado. ¿Tienes miedo? Ven conmigo. Venme, que es que no me quiero acercar tampoco al bicho gigante. Aunque habrá que matarlo eventualmente al bicho ese. ¡No, me he equivocado! A ver. El bicho pesado este, que no se muere, que le cuesta un montón. ¡Eh, otra más! Ha venido la prima de Madrid. ¡Eh! Vamos. Ahí está, dale fuerte. Vale, más camina de sobra. No, no, esta no es tunea, ¿eh? Ah, sí, sí, vale, vale. Te iba a decir, joder, se está durando un montón, ¿no? Normalmente, cuando lo has metido tantos cates seguidos, ya le va doliendo. ¿Cuántas flechas tenemos? 55. ¿Y de las otras he traído algo? No. Vaya. Pues con 55 me da que este no... Este no, ¿eh? Este no cae ni de coña. Sí que está explorado, tíos, me sorprende. Habré pillado alguna exploración por ahí random. Mira, tenemos un donut gigante, que supongo que lo podemos golpear para... ¡Mierda, las hormigas! Lo podemos golpear para poder sacarle un poquito de comida. Comida o de ingrediente de crafteo. A ver si por aquí me libro un poco de la hormiga. No tengo lo de la condición ya de que me sigan, pero bueno, por si acaso. Mira, es que ves que son muy pesadas. El castillo por el otro lado. Mira, con una entrada ahí abajo, ¿lo veis? Ahí está la entrada. O una de ellas, se supone. Seguramente haya que abrirlo desde dentro del castillo. Que no vayamos... No vamos a... O es la entrada de verdad y hay que llegar hasta la almena central, ¿no? Lo más arriba del todo. Esto podría estar guapo también. Esto el próximo día lo haremos. Le traemos cañita. Que ahora quiero explorar a tope. Rosquilla, nivel 3, tío. Hay que ir a por el nivel 3 ya, ¿eh? Vamos a ver si puedo poner una zona donde no me vean. Y veamos a... Uy. Vamos a mirar esto. Claro, a ver. Nivel 3, claro. Tomazo de menta. Perfecto, pero... Anda, este hacha es de nivel 3. O sea, el hacha que tengo yo ahora es de nivel 3 ya. ¿Y por qué cuando le he golpeado no me ha dejado romper? Claro. A lo mejor tenía otra herramienta y no me he dado cuenta. Tenía el martillo. Y bobísimo, tío. No sé, vamos a pegarle un poco a ver qué nos da. Oh. What? Ah, se rompe. Pero no me da nada. Solo se rompe. Ah, mira, sí, trocitos, trocitos. Vale, ahora miramos qué es. Vale, estoy bobísimo. Ya decía yo y digo, me suena a mí tener herramienta de nivel 3, pero aquí me pone que está en... En gris. Que se me ha ido la olla. Y ya no tengo más espacio. Bueno, dientes de león que puedo tirar a la basura. De hecho, tú te vas a la basura, tú te vas a la basura y tú te vas a la basura. Vale. No necesito comer de momento. Y no se puede investigar, ¿no? Lo que me han dado básicamente. O no lo he cogido, no sé. Solo he tirado ya. No lo he cogido, ¿verdad? Joder. Trozo de rosquilla reciente, ¿vale? Pues qué raro que no se puede... Quieta. Eh. Mierda. Habrá armadura de este bicho, ¿no? Y te moriste. Y te moriste. Vale. Perfecto. Bueno, creo recordar que tengo marcadas las piñas. Ah, no. Porque tuve que re-instalar el juego, así que no... Y una mierda lo tengo yo marcado. Bueno, pues hay que volver a encontrar las piñas y a reventarlas. Quiero mi... Mi arma de nivel 3. A ver, yo creo que... Bueno, vamos a ir desde el zumo, desde el coche, que es donde sé... Donde está una de ellas. Y a partir de ahí investigamos a ver si encontramos más. Mira. Semillas de hierba, tío. Curioso, ¿eh? Curioso. Nunca había... No había visto semillas hasta ahora en ningún sitio. ¿Cuántas he pillado? Siete. Ah, llevarnos todas. Y ya veremos si sirven para algo o no. El tallo este me lo tiras, por favor. ¿No hay tréboles? Juraría no haber visto tréboles hasta ahora. No. Vamos a ponernos un poco de luz. Y vamos a ponernos un casco de luz. Y a ver si encontramos la piña que creo que estaba. Eso, justo ahí. ¡Qué bien la mariquita! Sigue ahí, tío. Cabronas, esta no despaunea, ¿eh? Bueno. Media vuelta. La cochinilla sé que no nos... He visto... No. La cochinilla no nos ataca. Pensé que había visto a ciencia por ahí. ¡Oh! Está rodeada la piña de todo lo malo. Bueno. Pues nada. ¡Onda! Esto es un bote de caramelos o algo así, ¿no? ¿Más semillas? Sí, sí, sí. Pero claro, nivel 3. Lo primero que nos vamos a tener que hacer es un martillo de nivel 3. Mucho más que mi arma, ¿eh? Una pena, pero va a tener que ser así. A ver si tengo los ingredientes, pero... Es que no nos va a quedar otra. A ver si consigo llegar a la piña, tío. Yo lo que quiero es llegar a la piña. Está rodeado de lo que digo, todo lo malo. A ver. No te vayas. Venga, ya está muerta, ¿eh? A ver. Nos he encontrado de lo grande, ¿verdad? Eso no sé qué es, pero es muy grande. Bueno, voy a romper la piña antes de nada. ¡Ah! Porque es martillo nivel 3. ¡Shit! Bueno. Es lo que hay, gente. No... No nos queda otra. Es que qué pena, tío. Ya decía yo que... ¡Hostia! ¡Chinche verde! Bueno, no se le veía nada bien, ¿no? Pero ahí estaba. Este sí, este sí se le ve. Vaya que sí se le ve. Cruza por aquí. Ey, la música es nueva, ¿verdad? La música es nueva, tío. La música de este enfrentamiento, a ver. Quiero otra vez la música. ¡Bicho! ¿Cuánta vida tienes? ¡Uh! Está fuerte de vida, ¿eh? La música mola, tío. ¿Podrá cruzar por aquí? Cabra, seguro, ¿no? Está guapa, tío. Parece como un Metal Gear o algo así. Está todo guapo. Ese. No te arranques, no te arranques. Ven. Ven aquí, ven. Me voy a alejar, ¿vale? Que tengo miedo. Lánzate. ¡No cabe! ¡Bueno! Este señor se acaba de tropezar. No sé dónde tiene el... Lo que sea que le hace más daño y tal. Me imagino que será un martillo y que será pegándole en las patas o en la cara o algo así. Como casi todos estos. Pero bueno, no voy a tener flechas quizá para matarle, pero lo voy a intentar, ¿eh? He gastado más de la mitad de las flechas y no he llegado a la mitad de la barra de vida, ¿eh? Es una brutalidad. El tío se ha quedado topillado. Me ha estado lanzando piedras, pero al final ha desistido. Y se ha quedado topillado ahí. Lo único es que, bueno, las flechas, pues no voy a poder ir a por ellas. No sin morir duramente. Voy a ir curándome. Ya que no me hace nada. Pillamos un poco esta mina y tal. Y que me quedan seis flechas, tío, y tengo que ir a por ellas. Iré cubierto. Pero claro, me va a dar igual el cubierto que el plato. Me da lo mismo. A ver. Ya está. Bueno. Ponte el escudo, sí. Se puede arrancar. Es que no conozco cómo se mueve. Vale. Algunas flechas sí que he pillado, ¿no? No sé cuántas, pero... ¡Uo, sé! Casi me das. Vale, mogollón. ¡Oh, se caga! ¿No? ¿Se iba a pirar? No he entendido nada. No sé lo que ha pasado ahí. Cuidado. ¡Eh! Me he parado una piedra con la flecha. ¿Lo habéis visto, no? Ha sido increíble. No sé cómo ha funcionado, pero ha funcionado. No debería, ¿no? Es una puta flecha, vale. Qué guapo, tío. Vamos, creo que ha sido así. No lo sé muy bien. Oye, hay dos ojos más allá abajo. Eso es una mariquita que va a salir disparada en cuanto se muera el buey negro. Ya es un poco heavy eso ya, ¿eh? Creo que este tío es el primero que matamos. Vamos a pillar todas las piezas. Ojalá no le deje pasar la mariquita antes de tiempo. Es que no le queda nada, tío. Y va a ser una locura que salga esa mariquita. Venga, tío. Muérete ya que no queda nada. Tengo unas ganas, tío, ya de que te... De ver qué me das. Bueno, y de poder cogerlo también, ¿eh? Mira, ya está, ¿eh? Es que no le queda nada. Tres flechas. Una. Dos. Y se murió. Ya está, de puta madre. Sale, mariquita. Viene bien a tope, ¿eh? No, no. Sí, sí lo es, sí. Vale. Coge un poquito de esta mina, porfa. A ver si me voy a morir ahora por esta. No jodas. Me quiero alejar un poco, ¿vale? Me quiero alejar y que me pierda algo de vista. ¿Viene una araña también? Vale, viene todo el mundo. Ah, no. Es una hormiga. Bueno, no hay problema. Con la hormiga no hay problema. A ver, la mariquita ya me ha perdido de vista. ¡Otro mariquito! ¡Hostia, loco! Bueno, es que quiero vaciarme el inventario porque no tengo espacio. No tengo ningún tipo de espacio en el inventario para coger nada. Entonces quizás solo las flechas. Pillarlas ya. Y ahora intento farmear a este tipo. Que no va a despalunear ni nada, así que nos vamos a alejar bastante. Hay otro chinche ahí. No hay sitio libre, ¿eh? Ordena un poco el inventario. ¿Qué puedo tirar? Podría tirar el barro, que me la suda. Y podría tirar esto, que también me da súper igual. Ahí está. Vale. Y ahora vamos a recoger lo que nos dé y podamos pillar. Hemos pillado cuerpo de escarabajo buey negro. Parte de escarabajo de buey negro. Mugre dura. Y bueno, las flechas, evidentemente, ¿no? Vale. Y si no, no te enfades. No te enfades la mariquita, tíos. No lo habéis visto yo tampoco. Pero ha sonado. Y... Vale, tengo el inventario completamente lleno. Perfecto. O sea, eso quiere decir que no hemos dejado por recoger nada del escarabajo. Volvemos para casa, ¿eh? Volvemos para casa. Ya hemos matado a ese tipo. Yo no creo que haga falta matar a la mariquita, aunque estaría bien. Sobre todo porque son dos. Y... Bueno, pues investigamos. ¡Tía, la araña! Investigamos un poquito qué es lo que tenemos. Vamos a pillar un poco de foco. Sube. Sube. Pero vamos. Había una zona para investigar aquí dentro, ¿verdad? En este... En este farol. A ver, es que no veo... No veo una mierda y no me quiero matar. ¡Uf, fíjate! Me hubiera hecho yo un Stephen Hawking contra la piedra, pero brutal, ¿eh? Bueno, Stephen Hawking tenía ela, ¿no? Un Superman. Agáchate. Y... Investiga. Vale, lo primero lo de escarabajo. Bueno, da igual, porque luego lo voy a hacer en casa el resto, así que me da lo mismo. Omitir, ¿qué me das? Hoy mortillo de escarabajo de buey negro, que bien suena eso. Y luego casco de buey negro. Ok. O sea que armadurilla buena se viene. Investiga esto. Pegamento para reparaciones y luego arnés. Arnés significa montura. Arnés de buey negro. Mataduras de buey negro. Y ballesta de escarabajo. ¡Hostia, no! Esta de nivel 3 fijo. ¡Ah, qué bueno, chaval! Investiga esto ya. Y casco de hormiga de fuego. Y escudo de hormiga de fuego. Un escudo de nivel 3, posiblemente. ¡Uy! Muchas cosas buenas, nuevas. Eso está guay, eso está guay. A ver, vamos a ver qué cositas me has dado. Lo primero, aquí. Tenemos. Mira, el escarabajo de nivel 3, que... Bueno, habría que matar solo 14 escarabajos más. Y pillar esto, el cuero de crisálida, que no sé de dónde sale. Pero bueno, podríamos tener un nivel 3 de martillo, que está... Es necesario, básicamente es necesario. Luego esto, que seguimos requiriendo un montón de partes de escarabajo negro, que hostia, esto va a ser durillo. Y luego las piñas, que hasta que no tengamos la maza, pues no tenemos la ballesta. Que podría estar guay probarla, al menos. Y luego este, que es un nivel 3, que esto sí lo vamos a hacer. Cuero de crisálida, una vez más. Bueno. A ver. Aquí. Crisálida. No, cristal. Vale. Y cuero. Solo cuero de valla, ¿no? Cuero de valla, cuero de escarabajo de boi negro. Bueno, lo marcamos ya. Lo dejamos ahí marcadito. Porque este tendremos que ir a farmearlos de alguna manera. Que va a ser como... Como habéis visto. Con flechas quizá mejores, para que le dure más. O sea, le dure menos la vida. Y a nosotros nos duren más la cantidad de flechas que hagamos. Que van a ser las de astilla, las que hagamos siguientes. Y... Ir a por él. Ir a por él a reventarle. A ver, sube. Terminamos de investigar, ¿no? ¿Qué me queda? Me queda lo de la crisálida. A ver. Investigate esto. Tenemos cuero de crisálida. ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! Ya lo tenemos. Ya sabemos dónde sale. Muy bien. Muy bien. Y me imagino que se hará siempre con el... Con estas movidas. O sea, que en ese bioma tenemos que buscar... Bueno, tenemos que buscar, ¿no? Yo supongo que... No recuerdo dónde estaba este... Esto en el... ¿Dónde estaba el investigador, tío? ¿En esta zona? Joder, me lo estoy inventando mazo. Que es que no sé dónde está el investigador, tío. Me lo he saltado fijo, ¿eh? ¿Dónde estaba, macho? Aquí. Vale. A ver si ahora ya sí sale. Cris. Muy bien. Vamos a marcar esto primero. Que esto es importante y no es difícil de coger. Y es como hay que... Mira, mira. Aquí viene ya un poquito de información. Y por aquí tenemos que encontrar el siguiente, ¿eh? Porque ya no... No encontramos todo lo que necesitamos. Oh, mira, mira. Muchos cueros de crisálida por aquí, por esta zona. Pues... Hostia. Este... Es que estos van a estar abajo, en el cañón, ¿eh? Pero bueno. Se pillan bien. Bueno. Ah, casita. Brasabot. Qué alegría ver una cara amiga por aquí. Cuidado que nos tiene cosas que contar. Hablemos de mis sueños. Venga, ¿por qué no? Ah, no hay nada que contar. Adiós. Adiós. Vale. Pues pensé que había algo, tío. Como me lo ponía ahí como más... Sin gris. Me lo ponía en blanco. Pues pensé que había alguna conversación nueva, pero no. Bueno, pues para casita, gente. Que yo creo que ya podemos ir... Cerrando por aquí. Ha sido un buen día. Hemos sacado un montón de cosas buenas. Cosas bonitas. No las hemos crafteado, evidentemente. Pues no me ha dado tiempo. Pero bueno. Mañana podemos ir a farmear. Y darle cañita a los animalillos con nuevas herramientas. Que gusto. Martillo de nivel 3. Ballesta de nivel 3. Armadura. O posible armadura de escarabajo. Y montura. Que es que podemos tener una montura, ¿vale? Tenemos ahí un arnés. Tenemos cinchas. Tenemos de todo para hacer un armadura. Seguro que es para montar al escarabajo. O al menos eso espero yo. Molaría un montón. Bueno. Soltemos objetitos. Exactamente. Ordena un poco todo esto. Y me va faltando ya espacio, ¿eh? Para animales, sobre todo. Esto fuera. Ah, por cierto. Esto ya se habrá hecho, ¿no? Completamente. Vale. Pues vamos a dejar haciéndose más. Dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y un, dos, tres, cuatro. Vale, no. Vaya. ¿Cómo se cancela? Cancelar. Ahí está. El resto colocado. ¿Veis? Va faltando bastante, bastante espacio. Aquí yo pondría lo de los escarabajos, pero ya no me cabe más. Aquí falta... Ah, mira. Podemos hacer un cofre de animales grandes. Coger esto. Y chinches, por ejemplo. Esto también. Mariquitas. Esto no sé de dónde viene, pero porque viene de cualquiera. Realmente esto, pues vamos a dejarlo aquí. Glándula, ácida, no son animales grandes. Mariquita también. Esto. Ya no tengo más espacio. Bueno, lo vamos dejando aquí. Fuera. Y esto se va a llamar... Bueno. Eh... Animales... Grande. A ver si no es muy grande el... El simbolito luego. No, está bien. Dejamos cositas aquí en la comida. Ahí está. Ahí ha dejado el equipo, claro. He visto cómo se iba la antorcha volando. Dame esto. Tengo el casco, que no es importante, pero... Esto no es importante, no me pasa nada por perderlo. A ver. Esto aquí. Y ya está. Nada más que colocar. Bueno, tengo 25 telas. 25 telas de araña. ¿Serán suficientes? Lo comprobamos enseguida para ver si podemos enganchar la tirolina. Sube aquí. Vale, tirolina. Tenemos una y luego tenemos... No, quieto, quieto. La otra. Vale, pues ¿cuál voy a enganchar? Voy a enganchar esta yo creo. Tenemos de sobra. Pues tengo 26, así que vamos a hacer el enganche. Conectar. Conexión en curso. Salir. Eso es. Y ahora construir. Perfecto. Voy a guardar partida. ¿Eh? Gracias. Y... Vamos a ver. ¡Qué ato guapo! Acceso directo. Acceso directo al nuevo bioma, gente. Hoy hemos hecho un montón de movidillas, ¿eh? Me está gustando. Muy bien. Y la segunda tirolina no hemos montado muchas más. La verdad es que para el resto de cosas no las hemos necesitado. Pero aquí tenemos, ¿eh? El acceso directo. Y bueno, evidentemente no tengo montado nada. Y solo tengo nueve telas. Pero la siguiente tirolina tendrá que ir directamente, no a la playa, sino quizá cerquita del zumo o por ahí. Quizá allí, ¿no? Esa zona está también por debajo. Y está muy cerca de mi base. Aunque por ahí pasan arañas y la pueden romper y hormigas. Así que seguramente lo deje aquí en la playa y ya está. Muy bien, gente. Bueno, pues aquí donde lo veis, aunque sea por la noche y tal. Vamos a ir cerrando el capítulo de hoy, que hemos conseguido bastantes cosas. El próximo día apareceremos allí directamente en la zona de la base. E intentaremos pillar y farmear un montón de cositas como escarabajos para poder hacer las armas y las herramientas nuevas. Empezaremos por el martillo, si puede ser. Armaduras. Si consigo llegar la ballesta de nivel 3, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, gente. Lo dejamos por aquí. Espero que hayáis disfrutado un montón. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.